La superficie de siembra de legumbres y cultivos de servicio está creciendo año tras año. La clave en estos cultivos es la inoculación. Cuando se incorporan bacterias específicas a la semilla, la planta produce nódulos en sus raíces que le permiten fijar el nitrógeno del aire. Más del 60% del requerimiento de nitrógeno es captado a través de este proceso. La inoculación produce múltiples beneficios. Mayor aporte de nutrientes y mejor estructura del suelo. Más fertilidad, mayor producción de biomasa, incremento en el rendimiento del cultivo y mejores condiciones para el cultivo subsiguiente. En Risobacter investigamos y desarrollamos inoculantes que mejoran la productividad y contribuyen al cuidado del medio ambiente. Risobacter. Mejor agricultura. Risobacter. Mejor industria. Risobacter. Mejor industria.